Arre con la que barre. Arre con la que barre. ¡Woo! Y finalmente estamos aquí presentes. En la hora de Lala. Finally, we're my new co-hosts. We're going to try this out, ¿sí o no? Sí. Y las de rojo. Mmm. Bien duro. Ustedes dicen. No, las de rojo representan el amor, como Fer Núñez came out on the show last, last Wednesday, y andaba de rojo también. Oh. Y le dije, ¿sabes las de rojo? Representamos amor, cariño, pasión. La Navidad. Feliz Navidad a toda la gente bonita que está ahorita aquí en la hora de Lala. Toda la gente que está presente aquí, desde la tienda del Primo. ¡El Primo! Un aplauso para el Primo. Me gusta la remodelación que hizo aquí. ¿Has estado aquí? No, fue la primera vez. Muy cool, ¿no? Muy cool. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la especial de hoy, Primo? Para decirle a la gente. A ver, ¿quién se echa para acá? Si venga para acá, le vas a regalar una camisa. ¡Ah! ¡Uh! Por eso me encanta. El Primo es de regalar. No sale con sus 50%, 30%, 20%, aunque tal vez a lo mejor hacemos una promoción así. Pero el Primo luego luego se avienta. Regalamos una camisa. Regalamos una camisa. Ok. El que ponga en su Face, y que le haga tag a mí o al Primo o a los dos, si nos tiene de amigos. Que ponga, estoy viendo la hora de Lala y quiero mi camisa. Y si venga para acá, se le vamos a regalar una camisa. Y tiene ahorita un montón de modelos súper nice. Sí, ahorita ya estaba viendo que me iban a llevar con ellos. Así que, si no la agarran ustedes, pues yo me la llevo. Así que ustedes digan. Ándale, para que se vengan para acá. Bueno, Rinita. Me gusta el azul y el color. Está rara. Está rara el color, pero por eso me gusta. Algo diferente. No, ¿sabes por qué te gusta? Porque te dan los colores de UCLA con razón. UCLA. Oh my God, ni me di cuenta. ¿No te diste cuánto de la María y del Azul? No. UCLA. Ni me di cuenta, nomás me atrajo. Algo así como natural. Naturalmente me atrajo, pero I know why. Because UCLA. Ah, ya sabes. Sabes que tú y yo hacemos perfect hoes. ¿Sabes por qué? Porque somos completamente opuestas a cada una. Ay, sí. Pero no sé cómo coincidimos ponernos la misma ropa por la segunda vez. ¿Cuándo más? ¡Oh! No, que cerramos dos horas a averiguar que teníamos la misma cosa puesta. Y nosotros... ¿Tampoco así? Oh, shit. Teníamos lo mismo, pero opposite. Yo tenía... Los colores. Yo tenía blanca falda. Ella tenía blanca blusa. Y luego yo tenía... Azul marino o algo así. Acuas. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Somos de rojo en blanco. Sin querer. Sin querer. Pero miren qué opuestas somos. Morita. Morita. USC. UCLA. Silver. Gold. Today gold. Well, you also really like a silver person. I like gold. Well, today you're rocking the silver. So, today it counts. Don't have fun. Today the silver. Today estamos más plateada. Y la dorada. 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 Pues, tú manejas. Ahorita tienes el lio FIA. Yo tengo la trocuna. Aunque tienes tu troquita, pero... Por lo menos... A mí... Yo prefiero trocas también. Es que les... Pero ahorita el gas estamos en la economía muy muy mala. o haz de cuenta que hay que manejar mejor el tío me gusta tu carro el Cadillac yo soy una persona muy grande y con el Cadillac me sentía muy grande me sentía muy grande como que no caía en el carro era un Cadillac serán para personas los titiés el Cadillac los chiquitos está bonito me lo chuleaban pero no me sentía a gusto porque antes manejaba una Suburban que es más grande que la que traigo ahora y me sentía bien a gusto como que era perfecto para el Cadillac y con el Cadillac no nadie me cabía ahí porque era un carro chiquito así que me arreí mi troquita y mira tu estás grandota y te sientes grandota yo estoy bien chiquita y yo me siento grandota me siento grande cuando apenas agrega el FIA yo me ponía en el FIA y no me hallaba hasta vergüenza me daba que la gente me miraban en este carrito y el FIA apenas había salido que mucha gente no lo conocía se dos de cuenta que yo me sentía pero ya, I love my FIA LALA y me sentía bien 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 bueno pues mi gente bonita muchas gracias por estar aquí ojalá que se la hayan pasado super chévere anoche en la navidad y en un ratito vamos a tener a los parranderos de medianoche que queremos promocionar muchos eventos el viernes van a estar en el rodeo de Pico Rivera With Old Cities Entertainment Birthday Fridays para que se vayan y lleguen al rodeo que no nomas van a estar los parranderos de medianoche también van a estar los Chaires con su tema Soldado Imperial y un montón de temas que traen los Chaires también pegando y para toda la gente bonita que no conoce a los parranderos de medianoche el mero mero cantante Arturo Áviles compositor super perrón y respetos a él y claro al Coyito Santibáñez también pero el Arturo fue el que escribió por si no se la saben muchos de los temas de Alegres del Barranco como El 701 Me llamo Joaquín Guzmán también la gente del Chapo también escribió temas de Culiacancito de la banda Culiacancito Solo 5.7 Los Pasajes del Mayo Uy! Who's bumping them? I didn't even know if you guys were bumping Los Parranderos right there Uy! Ahí están! Ahí están! En ratito los vamos a tener y muchos muchos temas más los vamos a entrevistar para que nos cuente de todos esos temas que tiene y los temas nuevos que ahorita está lanzando con su nuevo disco y uno de mis favoritos temas en ese El Tito Las Pláticas del Chino Uy! Cómo te emocionan! Awesome! Awesome! I love music! I love escurridosta! No me echen con sus románticas y con sus... Haz de cuenta que yo soy un hombre y mujer Un hombre y mujer Muy sexy Muy sexy Soy un hombre I'm a man, baby! Ay wey! ¿Qué es eso? Es que ir hasta los red lips Where's your red lipstick? Lo deje y lo tengo Lo tengo ahorita Es que para no estar tan... Nice, nice, nice Ya? Ya! Bueno pues ahorita vamos a regresar mi gente bonita No se me vayan que tenemos muchos temas Los siguientes temas van a ser esos Yo Lala UCLA Aquí mi amiga Reina UFC Inteligentes Bellísimas Gracias! Claro que me voy a echar porras yo misma ¿No? ¿Por qué todas somos solteras? ¿Por qué gente tan bonita? Profesional Gente como JLo Gente como Halle Berry Gente como Oprah Súper talentosas Millonarias Y todavía son solteras No funcionan los matrimonios Bueno pues mi gente bonita No se me vayan que ahorita vamos a regresar con este tema Aquí en la hora de Lala Woo!